¿Qué es la IPRE de San Bartolomé? 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 Para tenerlo claro, nosotros como institución estamos velando mucho por el fortalecimiento de la atención primaria, la prevención y promoción de salud. El hospital Gustavo Lanata no tiene mamógrafo. ¿Sabe cuántas mujeres se mueren por cáncer de mama? ¿Por no ser diagnosticados a tiempo? No teníamos colposcopio. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en nuestro país, simplemente por no poder darle una atención adecuada o diagnosticarle a tiempo estas lesiones premalignas que pueden ser curadas a tiempo y evitar muchas muertes. Por ejemplo, nosotros hemos conversado con los asegurados, los hemos entrevistado y la molestia va por la mala atención que están recibiendo porque manifiestan que llegan aquí y no encuentran su historia clínica. Ahora tienen que volver nuevamente a la Nata Ruján, de la Nata Ruján de nuevo, lo envían acá, entonces es entendible la molestia y la protesta. Yo creo que sí es entendible porque los asegurados tienen que saber que en marzo del 2019 nuestra Presidenta Ejecutiva Fiorella Molinelli lanzó lo que es la historia clínica digital. Nosotros no es que hemos trasladado las historias clínicas que antes existían y lo hemos puesto acá. Todo corre en línea. El médico que atiende al paciente aquí en la IPRES simplemente con el DNI apertura y ve todas las atenciones que el paciente ha tenido en el Gustavo Lanata. ¿Y por qué la falta de sistema? Porque muchos de ellos justamente dicen que no... El sistema es el mismo. La IPRES, para que pueda contratar con nosotros, ha tenido que instalar el software para que ellos puedan tener el ESI o la Historia Clínica Digital de Salud aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!